Bueno, los quesos comienzan de esta forma. Realmente no comienzan, les voy a comentar. Esta fue la última batalla del primer set, ¿sí? Entre Preston Kat y Nitram. Nitram, jugador argentino que compitió en la ESWC en París, ¿sí? El que ganó el campeonato a París. Ahora está con los quesos y fue una batallaza que valía la pena mostrarla porque aparte es la que define. Es la batalla que define el primer set. Bien, acá espíritu de hilo para ciclar. Baja Kat, vamos a decirle Kat. Su princesa, bola de fuego, con lo cual el elixir fue un gasto similar. Y por la izquierda esta nueva carta, esta nueva legendaria que todavía en la escena competitiva no se ve mucho porque no es mala ni es buena. O sea, es muy buena, para mí es muy buena. A mi gusto es muy buena, pero todavía no está masterizada. Es una carta complicada. Bien, barril rápido con el príncipe. Mucho daño en la torre derecha de Nitram. De hecho, pierde la torre Nitram. Sin embargo, ese sabueso continúa su trasero por la izquierda. Tengamos en cuenta que si bien tiene unidades aéreas, el mago, el arqueo mágico y también la princesa, ninguno hace tanto DPS en poco tiempo como para matar rápido a un sabueso. Con lo cual el daño sobre la izquierda es bastante profundo. Por la derecha consigue defender ese globo. No, conecta, 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 conecta. Jurada que no, eh. Millejo, jurada que no conectaba. No, conecta por la derecha, así que mucho daño en ambas torres. Sin embargo, la ventaja sigue estando para acá. Porque tumbó la torre derecha. Si Kat juega defensivo, tendría una chance de ir a ganar esto así. ¿El tema cuál es? Está muy tocada la torre izquierda, con lo cual tendría que manejar muy bien su arquero y su tornado. Ahora ni Trump sabe que es el arquero, con lo cual podría tenerle bola de fuego. Bola de fuego es intercambio de erixir neutro, pero eliminas la unidad y dañas la torre. Con lo cual si quisiera lo podría hacer. Esta vez decidió no hacerlo. Tira a un príncipe que va a parar con la lápida, por la derecha un megavirro, megavirro se va a comer a esa princesa. No fue demasiado útil al espíritu de hielo. Y como lo habíamos dicho, no es fácil eliminar, y ahí está la bola de fuego que habíamos comentado también. Pero no es fácil eliminar al sabueso con un arquero mágico. Si bien pega mucho, atraviesa, tiene como piercing arrow, se llama, porque atraviesan. Lo que no hacen es mucho en el DPS a una sola unidad. Por eso es tan complicado y tanto le cuesta parar a un sabueso de hielo. Bien, acá viene el príncipe nuevamente. Kat se pone a jugar demasiado defensivo. No pudo nunca más congelar un ataque entero. Esta vez sí, es muy bueno, pero los guardias van a hacer muy bien su trabajo. Y chicos, fíjense, fíjense, 53. Quedan 53 de vida y le termina tirando la torre en ese momento. Y ahora sí, estamos viendo cómo se le empieza a complicar. Bola de fuego, le come absolutamente todo. Una pandilla, mucha presión por parte de Kat. Sabe que no puede, sabe que se le complica. Tiene que presionar. Sin embargo, ahora sí, empieza a juntar el DPS y si lo consigue, si llena la barra, ya se vuelve imparable. Y acá está. Llena la barra, baja un sabueso de lava, intenta rápidamente un ataque por la izquierda. Va a ser bastante, bastante daño. Pero no va a ser suficiente para parar este terrible ataque que viene. ¿Qué es lo que tiene que hacer Kat? Intentar olvidarse de ese sabueso y ganar. Tiene que intentar ganar ya mismo. Ahí es lo que va a hacer, fíjense. Sabe que no lo va a poder parar, sabe que no hay chance. Bola de fuego al mago, al, siempre digo mago eléctrico, al arquero mágico. Al arquero mágico. No hay forma de pararlo, continúa pegando ese sabueso de lava, dejando la torre por debajo de mí. Muy buen tornado para comerse a los cachorros. Sin embargo, ahora viene el globo. En cuanto pudo parar al tanque, viene la win condition. El DPS, el globo, que se escombe la torre, bola de fuego. Chicos, partida para mi trampo, una partidaza. Espectacular lo que jugó este pibe. Pero no se acaba acá. Fue solo el comienzo. Acá en Instagram dio el primer set. Pero no es todo. Vamos a lo siguiente. En esta voy a mostrar, principalmente por lo que es el jugador. Se llama Rubén. Es un chico. Es un chico bastante chico, de araña quesito. Es muy bueno. No es la primera vez que lo traigo al canal. Ya lo he traído porque me gusta mucho verlo jugar. Y arriba Miniminter, que ya, bueno, él es ultra conocido. Es un peruano que vive en Estados Unidos. Es de la selección norteamericana. En Estados Unidos. Y es buenísimo el pibe. Bien. Acá, miren lo que hace Rubén. Viene un sabueso y le tira en puente ese golem. Fíjense, eh. Le conecta rápidamente con un bebé dragón. Le come los esbirros. Y en un segundo ya está en la torre rival. Aparte le baja la borda. Muy buena descarga. No, no. Lo que jugó Rubén es esta partida. Y ustedes dirán, no, fue suerte. No, no, fue suerte. El pibe la pensó. El pibe se dio cuenta que gastó un sabueso. Sete de elixir. Le tiró en la cara un golem. El pibe se dio cuenta que el golem le iban a tener que agarrar con un counter. Que el mazo rival es el sabueso. Que es uno que tiene muchas cartas voladoras. Le baja la ley de dragón. Le come los esbirros. Espectacular. Me encantó como jugó. Y no es la primera vez. Cada vez que veo este pibe, me sorprendo. Es buenísimo este pibe Rubén. Realmente acá tiene mucho futuro, tiene queso. Y bien. Baja este ejército de esqueletos. Se come completamente al príncipe. Le pone valla. Se enoja un poquito. Y va a absorber daño, ¿no? Sí, absorbe daño. Un detalle de esta partida. Y un detalle de la anterior. La última vez que traje a Rubén fue contra Soking. Y habían empatado. Y después Rubén se tendría llegando la victoria en el desempate. Pero habían empatado. Ahora es lo mismo. Rubén y Minivin que venían de empatar. ¿Sí? Venían de empatar. Y ahora está... O sea, en la partida anterior, digo. En la anterior pasó eso. En la de Tim Queso contra Arena de Quesito pasó eso. Y ahora vuelve a pasar lo mismo. Rubén empata contra Minivin que acá está en el desempate. Rápidamente Sabueso. Con toda por el otro lado le tiene un golem directamente. Acá viene la defensa de Sabueso de Lava. Viene con toda por la derecha. Qué bien jugó. El valor que le sacó a ese tornado con descarga no tiene precio. Increíble. Muy, muy, muy bien jugado. Acá va a bajar a ese... Oh, el príncipe oscuro. Excelente el príncipe oscuro para comerse completamente a la pandilla. Un baby dragon. Chicos, esto no para. Está jugando muy bien en defensa. Le cicla el segundo tornado ya. Segundo tornado que le cicla hace Sabueso de Lava. Espectacular lo que jugó el pibe. Ahora sí, el príncipe oscuro se va a comer completamente a ese minero. Y le quiero comentarles un detalle. No sé si se dieron cuenta. Pero por la izquierda, mientras defendía épicamente a Rubén. No es que venía perdiendo. Por la izquierda le estaba pegando en la torre el golem a Minivin. Le tumba la torre. Defiende la torre derecha. Y queda en 403 la torre derecha del rival, digamos. ¿No? Así que increíble que jugó este pibe. Le tira la segunda. O sea, fue aplastante la victoria. Y el rival es muy bueno. Porque la verdad es que Minivin es buenísimo. Así que vale la pena verlo. Presten atención a este pibe. Háganme caso. Presten atención. Porque este pibe va a dar que hablar. Este chico va a dar que hablar dentro de no tanto tiempo. O sea, estoy trabajando mucho cuando hablo. Dentro de no tanto tiempo. Créanme. Va a dar que hablar. Ahora sí, pasemos a la tercera. La tercera fue The Dark Angel. Otro de los jugadores que ya está hace bastante. Con los quesos. Es muy bueno. Ahí dice YouTube. Si tengo entendido que era YouTuber. Pero ahora me dijeron que se pasó Twitch. Así que no lo sé. Es bueno el pibe. Es muy bueno. Quiero que lo vean. Esta va a ser la batalla que le da la victoria definitiva a Arena de Quesito sobre Sandstorm. Y va a terminar con salseo en Twitter. En Twitter se van a empezar a matar. Pum, bam. Se van a empezar a hacer de todo. Y termina en un best of five. Les prometo que se los traigo después. Les traigo un best of five entre Dark Angel y Vulcan. Que viene después de todo el salseo. Porque después de esta partida. Después de la victoria de Arena de Quesito. Twitter explotó en un salseo. Y termina con un best of five entre estos dos jugadoras. Bueno. Acá rápidamente un minero por parte de Vulcan. Lo defiende muy bien. Para defender esta técnica de un polen de hielo. Queda fuera del rango de torre. Esa máquina voladora. Con lo cual va a dañar la torre izquierda. Es un garrón cuando pasa eso. Tiene tanto rango la máquina voladora que suele pasar. Es un garrón. Le golpea bastante. Le deja en 1907. Y lo que hace Vulcan es empezar rápidamente por la derecha. Con esa mosquetera. Respuesta. Sabueso de garrón. Acompaña con el escrito de hielo. Vamos a ver. Montaporto intenta hacer un ataque rápido. Como diciendo. Bueno. Aprovecho que metí un sabueso que gastó mucho elixir. Y haga un ataque rápido. Y daño a la torre derecha. No está mal la idea. Pero ¿cuál es el problema? Acá. Se lo hace en la misma línea que el sabueso. Si él metía presión por la izquierda. Hubiese diversificado las unidades. Al no diversificar. El sabueso queda defendido por un trabón infernal. ¿Entienden? Entonces al final. Sí. Tiene un poco la torre. Pero la contra fue terrible. Bola de fuego. Descarga y bola de fuego. Le cómela. Oh. Y le conectó. No. No le conectó. Sí. Le conectó. No. Muy buena bola de fuego. Con descarga. Le come completamente a la mosquetería. Le conecta el torno infernal. Y le destruye la torre. Le empieza a hacer un poquito de BM. Dark. Porque estaba feliz. Dark decía. Gané. Gané. Estaba pensando acá. Saqué campeón de mi equipo. El mazo de Vulcan. Vamos a decirlo. Es la verdad. Uno tiene que decir la verdad. Lo que decía Vulcan es cierto. Estaba jugando con counter. ¿No? El mazo de Vulcan. Le cuesta mucho jugar contra el mazo de Dark Angel. Pero Dark Angel juega impecable. El tema es que bueno. Este tema de los counter y todo esto. Termina siendo que termina en un best of five. Entre Vulcan y Dark Angel. El que quiere puede ir a ver a Twitter el resultado. El que prefiere guardárselo y esperar el video. También puede. En fin. Continúa. La victoria aplastante. Se me empieza a reír. Sabe que ganó chicos. Sabe que la tiene. Tres coronas. Y de esta forma. Arena Quecito. Iba a salir campeón del mundo. Buenísimo como jugaron. Bueno. Después de esto como dije. Se viene toda la parte salchante. En donde se agarran entre los jugadores. Es algo normal. Sandstone queda segundo. Arena Quecito queda primero. Y los quesitos jugaron impecable. Pero impecable. No pararon. No pararon. Fue increíble. Aplastaron a cuando equipos se encontraron. Y ojo. Eso que Sandstone venía fortísimo. Es otro equipo que venía. Ligirando uno tras de otro. Pero bueno. Esta vez le tocó arena quecito. A ver y los quesos vuelven a salir campeones chicos. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chao.